Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja Él habla mucho y a veces se molesta Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel La gente piensa que yo estoy enfermo Porque corro por la ciudad con mi cuaderno Hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero Un paraguas en la mano y un sombrero de torero Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente Digo muchas mentiras para jugarle con la mente Me gusta dar mal las direcciones del camino Para que la gente siempre llegue tarde a su destino Ando con dos hadas madrinas volándome por encima Cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina Hasta que mis venas se inunden Pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde Perdónenme si me estoy riendo demasiado Es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo Debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo Y no me baño desde octubre del año pasado Tengo mi cuerpo todo cicatrizado Con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado Pero no es nada grave, nada delicado Es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado Me gusta caminar solo, así hablo con el viento Nunca he tenido sexo como una monja en un convento Tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina Como una mina en la segunda guerra mundial Soy un psicomaniático antisocial Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial Soy un paciente mental, lo admito Pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos Ven acércate, no te voy a hacer nada Lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada Ven, amiguito, acércate aquí Las tijeras que traigo son para cortar el jardín Soy un asesino en serie Como los de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno, cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia A veces vienen doctores a visitarme Con disfraces de fantasmas A tratar de alegrarme Porque sufro de trastornos Ayer metí mi gato en el horno Y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno Cuando me dan los episodios Empiezo a sudar sodio Y grito muy fuerte para poder sacar el odio También me dan miedo las sombras Por eso no me atrevo a ir al baño Y me orino en la alfombra Es normal, yo solo tengo trece años Todavía corro bicicletas y no hablo con extraños Pero si no tomo mis medicinas durante el año Todos los días sueño con poder hacerte daño Picarte en pedacitos con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos Es una niña hermosa con la cara color violeta Todas las noches me acompaña a correr bicicleta Ella no habla porque es sordomuda Y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda Soy un asesino en serie Como los de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno, cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia No tengo familia Me maté a mi familia ¿Vale? Gracias.